Buenas tardes, los mercados miran a la reunión del Eurogrupo, donde se decide el visto bueno definitivo al segundo rescate de Grecia y también España. Está en el punto de mira porque tiene que pasar ese examen sobre el desfío del déficit del año pasado, del 2011, del 8,5%. Al final el IBEX 35 ha sido el más castigado de las rentas variables europeas y se ha dejado más del 1% y se ha quedado en los 8.180 puntos. Entre los más penalizados encontramos a Bengoa y Endesa con caídas superiores al 3% y tras varias recomendaciones Banco Sabadell ha recibido un revulsivo en bolsa al rebotar más de un 7% seguido de Sacir Vallermoso con un ascenso superior al 3%. El resto de las bolsas europeas se han dado la vuelta y han terminado en terreno positivo y el más optimista en la jornada más Alemania al repuntar un 0,3%. ¡Suscríbete al canal!